Bienvenidos a Interview, en esta ocasión nos acompaña una gran artista que vamos a ir conociendo pues de a poco, aunque ya la hemos escuchado. Ya verán lo que les digo. Ella es Iracema Terraza, es un gusto poder platicar contigo. Es un placer, muchísimas gracias. Bienvenida, gracias. Lo que nos ocupa ahora es esta temporada muy especial y corta, así es que deben estar pendientes de cuando salgan las funciones, ir y atender cada una de ellas porque solo van a ser ocho semanas. Ocho, ocho semanas, exacto. De La Voz Humana. Y pues bueno, si nos platicas por favor, para quienes se van a acercar a esta obra por primera vez, ¿qué es lo que vamos a encontrar en La Voz Humana, Iracema? Claro que sí. La Voz Humana es un monólogo de Jean Cocteau. Fue escrito, estrenado en 1930 en Francia, en la Comédie Française. Una sola actriz, como su nombre lo dice, bueno, claro, es un unipersonal, un monólogo. Sin embargo, en realidad es un diálogo en el cual el público no escucha al interlocutor. ¿Por qué? Porque todo ocurre a través de una llamada telefónica. Entonces ella está todo el tiempo con el aparato, con la tecnología. Se da a entender, por lo que ella dice en la conversación, que es una relación sentimental que está llegando a su fin. Se da a entender también muchas otras cosas de lo que sigue en el camino de él, de la persona con la que está terminando esta relación. Y se ve en la escena lo que está ocurriendo en realidad con ella. Entonces es una cuestión que se vuelve muy interesante, yo creo, desde el punto de vista del público, precisamente por esta situación en la cual no está ella en un soliloquio, sino está en realidad en una conversación. Es una historia apasionada por lo que lleva al personaje a expresar esta manera de sentirse amada, de querer sentirse amada, de no saber por qué está terminando su relación, para entenderlo y que lo podamos digerir todos. Es el fin de una relación que se da a través de una llamada de teléfono. Exacto. Una llamada de teléfono. Esa llamada va a ser la última, ella lo sabe, se agarra a todas las circunstancias posibles que eso conlleva y de ahí se detonan también caminos. Y el trabajo en este caso de Irasema Terrazas va a ser especial y muy impactante porque es el personaje que lleva a todo momento las emociones, que conecta con el público porque pues cuantos no hemos vivido una situación similar y tal vez la reacción que pudiéramos tener muchos la cumple tu personaje. Así es. Va a ser afín a todo mundo, claro. Pero pues lo que se ve, lo que se trata, digamos ahí en la escena, en el sentido de amor, de desamor, de lo que no se dice, de lo que significa incluso la misma voz humana, el título de la obra, que puede significar la voz de quien está allí, pero también puede significar la voz que no se escucha, la voz que ella sí está escuchando a través del teléfono. Es muy interesante también todo este juego o todo lo que actualmente implica para mí, el juego escénico que implica para mí el estar todo el tiempo, estar creando esa conversación. Es decir, el texto original lleva muchísimos puntos suspensivos en los cuales ocurre el diálogo y dependió básicamente de nosotros, de Miguel Septién, el director y mío, en trabajo previo, darle voz a esa persona que nos escucha y darle una personalidad. Y además de eso, dejarlo claro, no nada más para mí, sino para la gente. Y que ahora que, bueno, las emociones y la salud de las emociones está tan platicada, tan manoseada incluso, qué importante es encontrar un texto y una interpretación como la que estás realizando en el Teatro Milán. En el Teatro Milán vamos a estar ocho lunes, a partir del lunes 4 de abril. Así es que alístense con los boletos, vayan y compren, vayan y reserven, vayan y hagan lo que esté en su alcance para ver esta obra, que no se la deben de perder, por esto, por lo que vamos viendo en el personaje y lo que retomamos es esta importancia de la salud sentimental, hablando de la salud de los sentimientos, que a veces tenemos estas relaciones que tal vez no son tan saludables para nosotros, que lo vive este personaje, como es incluso capaz o intenta dejar todo porque su pareja no la termine. Exacto, exacto, es muy fuerte. Yo creo que todo mundo ha, hemos vivido en algún punto de la vida una experiencia similar a esta y no depende de la edad, del género, de la región geográfica, no depende de nada, depende de la humanidad, es decir, toda la humanidad somos afines a este tipo de circunstancias porque todos tenemos sentimientos, todos tenemos un corazón. Así es, seguramente, si no les ha pasado a ustedes algún primo de un amigo o lleven a esa persona, primo de un amigo, para darle el codazo ahí cuando esté sucediendo la historia porque es inevitable identificarse en algún momento con lo que vive el personaje. Por supuesto. Esta historia, además, como nos compartías, ha tenido ya muchos años y es por eso que el éxito que ha logrado ha sido por la empatía, por lograr conectar con los sentimientos de las personas, que el amor es universal. Exacto. Yo creo que dentro de los monólogos, de la creación de monólogos como texto dramático, a mí me parece que La Voz Humana es un clásico, lo que uno podría considerar un clásico. Y no pasan de moda, como todos los clásicos, hasta parece ya una frase prehecha, pero es verdad, los clásicos no pasan de moda. ¿Por qué? Porque nos identificamos todo el tiempo con lo que se plasma en ese momento y justo tras la pandemia o intra, todavía en la pandemia, intrapandémico, nuestras circunstancias están a flor de piel también, ¿no? Nuestros sentimientos, lo que vivimos en el día a día. ¿Por qué? Porque estuvimos encerrados tanto tiempo que salimos ahora a la vida ávidos, de ser conmovidos, de explorar, de revalorar, de encontrarnos con la gente querida, con la gente amada, de continuar relaciones, también de tornar relaciones las que llegaron a su fin. En fin, es una etapa de muchísimo cambio ahorita. ¿Qué es eso, no? Los sentimientos, ¿cómo los tenemos a flor de piel? ¿Cómo los tenemos como tan sensibles? Sí. Tan un comentario, tal vez mal dicho, o en algún momento que pensamos que iba a ser hasta gracioso, no lo resulta. Así es. Y más cuando se trata, a lo mejor, como en el caso de la voz humana, a veces nos encontramos con historias tan cercanas, que si es el familiar, un amigo, que tratamos incluso de dar un consejo, o yo daría esto, yo no me permitiría tal, y no resultan como acertados los comentarios. Y entonces vamos a ver en el escenario precisamente una situación así, que muchos quisiéramos tal vez ayudar incluso al personaje. O sea, llega un momento en el que el personaje casi que grita por ayuda internamente. Así es, internamente. Y eso también, vuelvo un poco a lo mismo y lo uno con lo que estás diciendo, porque resulta interesante como de pronto ya sea o la otra persona, la que no escuchamos, o la actriz que está en la escena, bueno, en este caso yo, intentamos llevar la conversación hacia cierto lado, y a veces sucede, y a veces no. Ciertamente, a veces no, como en la vida. Y así es que seguramente va a ser una de esas historias que salen y se comentan mucho, salen y se comparten de el, tienes que venir a verla, mi familia, mis amigos, incluso uno mismo si va con amigos, con pareja, es una historia que se comenta. Así es, eso esperamos. Eso esperamos. Y esperamos que la gente regrese una, dos veces, tres veces, las ocho. De momento están las ocho y depende mucho del público que puedan ser más. Así es que apúntense los lunes en el Teatro Milán de la Ciudad de México, con la voz humana, protagonizada en esta ocasión por Irasema Terrazas, que es un deleite, que además quiero compartirles, y si me permites ir a Irasema, saber un poco más de tu trayectoria, de tu amplia y exitosa trayectoria. Sepan que además de actriz, es una gran cantante, que literalmente se ha presentado en escenarios de todo el mundo, llevando su propia voz, y también siendo voz de personajes que hemos hecho nuestros, a través de películas de Disney, si nos pudieras platicar un poquito más de eso, por favor. Claro que sí. De todo el, como digo yo, de pronto, de todo el muégano de cosas que soy. Bueno, sí, soy una persona interdisciplinaria, o más bien en este caso intradisciplinaria, con una rama central en la música clásica vocal. Entonces, bueno, pues en la carrera del canto ya llevo 33 años, bendito Dios. He sido muy afortunada, muy bendecida, cantando obras de los principales compositores, digamos, de la literatura musical universal, en varios géneros, recital, ópera, zarzuela, etc. Por ahí hubo un cruce muy afortunado en mi vida, como casi todos los cruces afortunados, que son circunstanciales, que ocurrió y que me hizo brincar al teatro musical. Al teatro primero, con Masterclass, la primera puesta en escena, en el 99, ya tiene algún ratito. Entonces, bueno, pues en teatro llevo también 20, que son 22, casi 23 años. Y de allí brinqué al teatro musical con el protagónico del fantasma de la ópera. Haciendo a Cristina. Exacto, haciendo a Cristina. Un reto gigante. Exacto, haciendo a Cristina, bueno, en realidad, claro, el protagónico es el fantasma, pero con el papel de Cristina. Pero quien más nos sorprende siempre es Cristina. Sí, sí. Diciendo la verdad. Sí, es verdad, es verdad. Ahí comenzó una circunstancia para mí paralela, artística, en el escenario. Me siento muy afortunada de haberla podido llevar, digamos, hasta el día de hoy de esa forma, haciendo paralelo todo el tiempo mi mundo en la música clásica y en el teatro, en el teatro musical. Después de ahí también el teatro de cámara, el teatro dramático, digamos, con los monólogos de la vagina. Ahí estuve una temporada, yo en particular, 11 años, formando parte del elenco. Y también de ahí brinqué al doblaje, al mundo del doblaje. Entonces, ahí llevo aproximadamente 20 años. Empecé haciendo coros y de pronto por ahí han surgido algunos papeles súper lindos, entrañables para mí. Madre Godel, Madeleine en Jorobado de Notre Dame 2, varios, varios, La Señora Potts. En La Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia, la última película. La de Acción Real. La de Acción Real, exacto. Jungle Cruise fue la última, también ahí haciendo la voz de Emily Blunt. Entonces, ha sido, ¿qué te puedo decir? Ha sido muy afortunado para mí, de verdad. O sea, me siento muy agradecida con la vida, con Dios, porque he llevado estos caminos paralelos que todos han surgido, en realidad, a consecuencia de mi uso profesional de la voz. ¿No? La voz. Así es. La voz humana. Una artista completa, irá a Semalaco, lo que lleva el nombre, el concepto, la palabra. ¿Qué te representa para ti precisamente eso, el arte? El arte. El arte para mí es, en primer lugar, algo muy complejo de describir en solo una frase o en una charla. Constituye, por supuesto, un modo de vida, constituye para mí comunicación, ante todo, ¿no? La forma con la cual yo me identifico y gracias a la cual me comunico. Y además, exploración, exploración infinita. Para mí el arte, como lo he llevado, digamos, aplicado a mi propia vida, es un camino de constante descubrimiento, de constante aplicación de distintas, de distintos métodos, de distintos ámbitos. Todos, aunados ya sea al escena, de cierta manera, ¿no? Al arte escénico y a la música, al mundo de los sonidos y de los silencios. Entonces, te podría decir que estoy contenida, digamos, en un mundo de sonidos, de silencios y de arte escénica. Que, pues, estoy absolutamente bendecida con ello. Y también para mí es, como ya lo decía, una forma de exploración continua al respecto de que considero que las reglas del arte son diferentes a las reglas de la vida, ¿no? Pero el arte habla de la vida. Entonces, es muy interesante cómo el artista puede, podemos explorar justamente eso, la representación de la vida en una escena. Pero con sus propias reglas. ¿Por qué? Porque por eso es arte, no es la vida. Tenemos la vida y tenemos el arte que habla de la vida. Y a través de ti, además, interpretar, dar voz a esos personajes, a esos sentimientos, ¿cómo lo vives? Me cuestiona mucho eso, ¿no? Pues, yo creo que cada quien lo va llevando un poco como va pudiendo, dependiendo de su propia experiencia y su propia personalidad, ¿eh? Yo creo que yo, la manera en la cual mejor me adapto es considerándome un poco un camaleón, de cierta manera, ¿no? Y lo digo de una manera muy honesta, pero también muy modesta, ¿no? Es decir, no considero que mi trabajo sea de ninguna forma grandilocuente, expandida hacia cierto tipo de cuestión de ejemplo, ni mucho menos. Sino que lo digo más bien muy honestamente y desde un rincón muy modesto. Me gusta transformarme en una cosa y después transformarme en otra y explorar por qué eso puede ser posible el día de hoy. Es decir, voy a tratar de explicarme un poquito mejor con esto. Cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, ¿no? Música clásica, pues eran las disciplinas de la música clásica estructuradas perfectamente, ¿no? Enmarcadas con esto que es una tradición de hace muchos siglos, etc. Justo poco antes, digamos, de la apertura un poco mayor del género, en cuanto a exploración escénica, en cuanto a cómo el público se renovaba constantemente. ¿Me explico? Entonces vino hace poco, digamos, una, siento yo, una ola de renovación súper benéfica, digamos. Bueno, siento que yo lo empecé a hacer un poquitito antes, digamos, ¿no? Y cuando lo empecé a hacer, la gente me miraba un poquito como diciendo, ¿será? ¿será que sí? Me atreví a seguirlo haciendo y el día de hoy, en el 2022, creo que fue lo mejor que pude hacer. Claro, expandir tus alcances, el alcance de tu voz y de tu interpretación. Sí, así es. Y he sido, bueno, la verdad es que he interpretado personajes o textos tan fuertes como los de los monólogos, historias clásicas como la ópera, otras de los musicales. Y hoy estar con esta historia de la voz humana tan cercana, aunque tiene ya años escrita, pero que resulta eso, una proyección de mucho de lo que estamos viviendo y que puede resultar tan actual como si se hubiera escrito este año, ¿sabes? Incluso ahora, después de la pandemia o intrapandemia, como bien dices, tener una nueva lectura. Exacto, exacto. Lo que pretendemos es renovar, digamos, de cierta manera esta visión de la obra, haciéndola un poquito más contemporánea, digamos. En el momento en el que se estrenó, en 1930, bueno, pues el teléfono era una novedad que revolucionó el mundo y la comunicación global. Entonces, era la única forma, digamos, en la cual uno podía comunicarse a distancia con alguien o saber de alguien que estaba muy lejano físicamente. Ahora, el teléfono para nosotros, bueno, pues es agenda, es teléfono, es recordatorios, es miles de cosas, ¿no? Una forma muy compleja de interactuar con el mundo. Creo que esto incluso se amplificó todavía más o se profundizó en la pandemia, precisamente porque en el encierro se empezaron a crear nuevas maneras de interacción, nuevas apps, ¿no? Todo ocurría también a través de, o sigue ocurriendo, ¿no? De cierta manera a través de la bidimensionalidad de las videollamadas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro contacto con el teléfono hoy día, pues es absolutamente distinto que en 1930, pero significa nuevamente comunicación, comunicación profunda con el mundo. ¿No? Comunicación ya sea para simplemente sentir a una persona ahí o para profundizar lo más que se pueda acerca de algo, de algún tema, para sentirlo cerca, cuando en la pandemia no podíamos ver gente. Se volvió algo que le dio otra vuelta de tuerca, digamos, ¿no? En la comunicación global hoy día. Entonces, esto me parece curioso. Veníamos con cierto desarrollo, bueno, pues lineal, ¿no? Digamos, tecnológico alrededor de las comunicaciones del teléfono. Viene la pandemia y de pronto otra vuelta que le da todavía más impulso, ¿no? Al teléfono. Entonces, eso es interesante. Tratamos de permearlo de cierta manera en la obra, que se note, digamos, de cierta forma. ¿Por qué? Porque es así como lo consideramos nosotros hoy día, ¿no? En el 2020 con el teléfono. Pues a no perderse, nadie, nadie debe perderse la voz humana en el Teatro Milán. Y, pues bueno, son ocho únicas semanas. Así es que ya los veo y ya estoy esperando que ustedes vayan y reserven sus boletos porque no hay que dejar pasar esta oportunidad. Además de ver, como nos comparte ahora Irasema, esta experiencia. Es tal cual encontrarnos con esta historia, reflejarnos y hasta cuestionarnos. Como bien hace el teatro, el teatro está sucediendo ya de manera presencial, que también se agradece muchísimo esto. Que más allá de incluso de otro montaje, de otra situación, de otro momento en el que hayamos estado con humanidad, o de películas, o de cortometrajes, o de una situación distinta al teatro en vivo, pues no hay algo similar ni cercanamente. Así es. Hay que vivir el teatro en vivo. Hay que vivirlo. Te agradezco muchísimo Irasema. Yo soy la que agradezco, gracias. Y, pues gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Les agradeceré mucho más si se suscriben, le dan like, lo comparten, pues para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. En esta ocasión, a no perdernos la voz humana en el Teatro Milán. Muchas gracias. Gracias a ti. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Gracias.